Ah, dímelo rey, ey Soy un bolo beat Montana Mami yo no me olvido, tengo código sin falle Un hit on en la calle, con Fontana, 7 en Luka y SH Tenía cara a la prenda pero no le dio mi talle La baby quiere bailar con pataches Y nos fuimos pa' la gache, con la más linda rache De barrio como Apache, si se pincha radio el parche Me dicen rey y ahora le pagan el clache Vivo como el último día, no sé cuánto tache De la lindu no falso, baby yo siempre avanzo Los míos son los mismos hasta estando descalzos De potrero al estadio, mi nivel no lo varió Ellos me están mirando con cara de donde salió El que dijo ser duro fue seguro pero ni duro Me vine del futuro, no anda peces donde el tiburón La música mi estímulo, el mejor en el chante O va a mantenerme el mismo hasta en Ferrari, yo no figuro No tengo a los feos lenguas fuera como víbora Por mantenerme puro a la noche siempre escribo las Mejoré poesía mientras cuento como esquívolas Malas energías, el mejor de los terrícolas Quieren ser el coro del que canta las canciones Pero no apuesto un centavo para todas sus inversiones La verdad de las escucho y pa' los truchos soy un sordo Solo cuando alzó la copa to' quieren tomar un solo El chanteador del continente requisito solo sondo Un lugar pa' reír su combo y disfrutar los flow que pongo Yo sigo en el potrero y de esto ni un centavo pobre Está pa' tu favorito, mi letra son de mi pobre Música es lo que trafico, no es perico, lo cubico To' llega yo ni suplico, el chamaco ya está en su pico Videados son veintipico, por eso es que soy distante Cosechando lo que plante, lo gasto con tantilícone Mi rango es otro nuevo ni el más grande Puedo sonar tan rap, a un negro ya me parezco un lander Ando pasos de noventa, no si trame en rap noventa Pero pego cualquier ritmo, la calle solo comenta Sobra el aire así que no necesito que me abaniquen Que iba a estar volando, te lo pronostique Que sus labios se mastiquen, es por malos sentimientos Yo abundo sin tener mucho y la envidia la junta al viento Rey Gracias por ver el video